... ...bueno, solamente decir que hoy es... ...para mí un mal día, bueno, perdón... ...para muchos segovianos un mal día y para mí en especial también... ...porque estoy recordando pues el día que entré... ...en esta grandísima empresa que se llamaba Caja de Arros y Montepía de Segovia... ...entré con 15 años, me quité los pantalones cortos para entrar aquí... ...y bueno, me acuerdo de esa puerta que empujé con toda mi fuerza... ...y bueno pues, pues ya no queda nada, no queda nada... ...los segovianos desgraciadamente nos hemos dejado quitar... ...esta grandísima empresa que ha hecho tanto por Segovia y por todos los segovianos... ...unos estarán más contentos, otros no tanto... ...pero la verdad que nos identificamos todos con ella... ...todos los clientes tenían una confianza total y absoluta en mis compañeros... ...y está desapareciendo... ...lo injusto de todo esto que es... ...pues que hace unos meses se oía mucho de... ...de esta gente que nos han hundido... ...que se han llevado lo que han querido, nadie sabe cuánto... ...pero el señor expresidente y los señores directivos... ...pues han ido tan contentos, se pasean por la calle... ...y los demás pues estamos en el paro, la mayoría de la gente ya... ...porque si éramos hace no demasiado tiempo 530 personas... ...ahora no sé si quedarán 200 personas... ...con lo que todo eso conlleva para Segovia a nivel familias... ...a nivel consumo, a nivel comercio, a todos los niveles... ...y como están viendo ustedes, pues bueno... ...ya nos han quitado las letras de Caja de Río Montepeda de Segovia... ...esas letras que tanto... ...tanto han dicho a esta ciudad... ...y ahora sin embargo nos ponen ahí... ...un papel... ...increiblemente y parece ser que van a poner Bankia... ...pero vamos, detrás un papel con cintas, aislantes... ...o sea, si esto lo viese... ...los grandes jefes que ha habido aquí... ...y que eran Caja de Ahorros toda la vida... ...pues no sé, se echarían a llorar... ...como me voy a echar yo a llorar, evidentemente.